En Cristo feliz es mi alma, precioso es su ser y todo, su voz me devuelve la calma, su paz me anticipa el perdón. Yo soy feliz en Él, yo soy feliz en Él, yo soy la paz en una miseria, pues yo soy feliz en Él. Mucho antes que yo en buscó me, me trajo a su amado rey, el amor en su brazo llevo bien, tu alquil ya te empantó a mí. Yo soy feliz en Él, yo soy feliz en Él, yo soy la paz que inunda mi ser, pues yo soy feliz en Él. Su amor fraternal me circunda, su gracia con fortalecer, su espíritu santo me inunda, de un nombre y extraño poder. Yo soy feliz en Él, yo soy feliz en Él. Yo soy feliz en Él, 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 yo soy feliz aquí. Gracias por ver el video.